¡Claro que sí! Así anunciaron la llegada al mundo de la pequeña Dalet, la tercera hija de Larry Hernández y Kenia Ontiveros, quienes vivieron un embarazo lleno de buen humor. Otra vez estás pariendo tú. ¿Y qué tienes? Pero tienes muchos chamacos. ¿Y qué tienes? Pero estamos en cuarentena. ¿Y qué tienes? La cigüeña arribó durante la madrugada del sábado en el hospital Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles. Así lo confirmó el cantante de Regional Mexicano, quien agradeció a todos los fanáticos por sus muestras de cariño a través de las redes sociales, en donde la recién nacida ya tiene su propia cuenta de Instagram con más de 66 mil seguidores. Cabe recordar que para Larry, este es su quinto bebé. Gracias, amor. Qué emoción todos los días te marca, amor. Esa es mi emoción. Ahora casi que las niñas conozcan a Larry. Vaya, amor, te amo. Gracias por darme otra vez esa emoción de cortarte. El ombligo. Yo sé, amor. Qué bonito. Tengo mucha agua para que generes mucho pecho para la bebé, para que esté fuerte. Te amo, mi amor. Vaya, chaval, Lone. Sí, baby. Tanto de... Ah, pero estos no faltaron. El cantante, quien por nada del mundo deja de ponerle picante a la vida, durante la madrugada del domingo, se preparó para finalmente volver a su hogar, mientras sus seguidores estaban enlojecidos por conocer el rostro de la más pequeña de la familia. Felicidades a los papás más divertidos de TikTok. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!